Para ejecutar el plan, la Policía Nacional y la Empresa Privada consideran necesario reformar las Leyes 431, Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito y la Ley 856, que reformó a esta primera normativa recientemente. Por ejemplo, tendríamos que ver todo, por ejemplo, hay 63 infracciones, habría que revisar principalmente aquellas que conllevan de mayor peligrosidad y que atenta contra la vida y la integridad física de las personas. Aquí es revisar y actualizar todos aquellos mecanismos que nos conlleven que el conductor realmente sepa manejar, que el que ande la moto, el que ande el camión, el que ande el vehículo, responda por su vida y por los demás. ¿Van a ser más estrictos entonces? Necesariamente tener que ser más estrictos en el examen teórico y en el examen práctico. Está el tema de las multas y aquí un tema que todavía estamos discutiendo con la policía es que tiene que haber un teléfono o un sitio donde los videos que ustedes, que la ciudadanía hace sobre el mal manejo de las personas, por ejemplo, que están llevando a otros pasajeros, en el caso de los buses, en el caso de los taxis, etcétera, que se pueda enviar este tipo de videos a un lugar donde la policía se comprometa a darle seguimiento. Con este plan se busca reducir en un 10% el número de accidentes de tránsito en el país e igual porcentaje de personas lesionadas, así como el 6% en la cantidad de fallecidos por esta causa. Para eso, además de la reforma, se fortalecerán los planes de prevención y educación vial para conductores y peatones. ¿Qué vamos a hacer en el componente educación vial? Fortalecer los centros de formación de conductores en coordinación con el INATEC, posibilidades de implementar carreras técnicas de conducción para formar conductores profesionales priorizando el transporte colectivo, el selectivo, el escolar y el de carga pesada. Actualizar programas y manuales de educación vial, revisar y actualizar requisitos para nuevos conductores. Esto tiene que ver con los exámenes teóricos y los exámenes prácticos para conductores. En el eje de educación, el esfuerzo que se está haciendo es notorio, no solamente de parte de la Policía Nacional, sino de parte del propio Ministerio de Educación y de instituciones que colaboran constantemente con la policía. Lo que sí es relevante y quiero insistir en ello, es que ni este y habitualmente ningún otro plan tiene resultados positivos si la ciudadanía no participa. Otra de las acciones que promoverá este plan es la mejora en la formación profesional y técnica de los agentes de investigación de la Policía de Tránsito, así como la instalación de un nuevo sistema de señalización vial en las calles, avenidas y carreteras del país. Cualquiria Chavarría, NotiVoz.